Joaquín lo anticipó y no se equivocaba. Ya sos una distinta, ya me caes bien. Ay, bueno, gracias. Carla tiene 31 años, es de Mendoza y presentó una disciplina que definió como danza teatro acrobática. Yo hago teatro desde hace bastante tiempo y en un momento me encontré con este elemento, me enamoré y lo fusioné con la danza. Así que es una danza teatro acrobática, digamos. Hermoso, hermoso. Me gusta, bueno, contar historias con mi danza. Esto que van a ver ahora lo hago mucho en las plazas. Lo hace desde los 25 y fue gracias a su familia que se anotó en la convocatoria para participar. Carla recibió una ovación del público y su mejor premio, la emoción de Abel Pintos. Tu relación con lo que haces, ¿sabes? Maravillosa, Carla. Y esto pasó para coronar su noche dorada. Pasó a semifinales demostrando la belleza. La canción de las cosas simples que sonó en la voz de ella, Mercedes Sosa. ¿Dónde amó la vida? ¿Dónde amó la vida? ¿Dónde amó la vida? U 정도ها de las cosas огром expensive. Peque aparte de la gente. Los krinkingos parados.